La selección viene bastante fuerte, venimos pasando hits, hoy día competimos Luca, Alonso y yo, fueron hits súper difíciles con muy buen nivel, Luca fue el primero en entrar al agua, pasó su hit en segundo lugar, de ahí Alonso no tuvo mucha suerte, no le tocaron muchas olas y pasó a repechaje, y de ahí Corrillo, que tuvo un hit bastante complicado, pero pude resolver en los últimos segundos y lograr el pase a la sediente ronda en segundo lugar. Más tarde a la una hora de acá, dos de Perú, entra Joaquín al agua, estamos dando batalla a todos los países, a todos los rivales, venimos fuerte y paso a paso, hit por hit, y bueno, las chicas ayer hicieron un muy buen papel, las dos pasaron a la siguiente ronda, el equipo está súper súper unido, vamos con todos, estamos súper fuertes, somos un país que está muy visto por todos, estamos en concentración y creo que venimos muy unidos, que es lo más importante. De hecho, los rivales más fuertes son Costa Rica, campeón defensor y local de la playa, Francia, Argentina.